Trabajar por una democracia con participación ciudadana, leyes que se apliquen con justicia y firmeza, respeto a los derechos humanos, abatir la desigualdad social, combatir la pobreza con una economía estable que genere empleos, vivienda digna, educación de calidad, propiciar ambientes sanos y con seguridad. Es el compromiso en nuestra agenda legislativa.